Pero que pasa queridos proadictos del mundo, os había prometido un segundo capítulo de, bueno y más capítulos que habrá, pero os había prometido un segundo capítulo de esta serie que estamos haciendo en el canal de la Eurocopa en este eFuturePES 2020 con Alemania y lo prometido chicos es deuda, así que aquí vamos, vamos allá, estamos con Alemania, jornada 3 de la fase de grupos, os recuerdo los resultados por si no os acordáis. Bueno, también os dejo una tarjetaza por aquí arriba a la derecha para que vayáis ahí, ya os di mis impresiones sobre este tema de la Eurocopa así que no me voy a hacer pesado y vamos a jugar, os voy a decir primero los resultados, la primera jornada en nuestro grupo está Bielorrusia, Francia y Portugal y nosotros somos Alemania, el primer partido fue contra Francia, quedamos 2 a 2, el segundo contra Portugal y quedamos 0 a 1, ganamos y este tercero contra Bielorrusia que espero ganar, creo que no hay ida y vuelta, yo soy el segundo empatado a puntos con Francia, entonces lo que necesito es que Francia pierda o empate con Portugal o aunque gane, que gane por pocos goles, si yo tengo que meterle una paliza a Bielorrusia, con que Francia empate o pierda, estamos clasificados y si Francia gana pero por poco y nosotros por mucho, tenemos hoy toda la verás a favor. Vamos allá Me mola mucho la música, me motiva mucho Vamos allá Venga, vamos al lío Son malos, no me quiero meter con Bielorrusia pero o sea, un Bielorruso viéndome tío, yo lo llamo en el corazón a los Bielorrusos desde luego O sea, yo pienso en Bielorrusia y digo, ostras, ostras tío, que estadio va a ser, estadio San Petersburgo, bueno, vale, vale Hostias, yo, me dicen Bielorrusia, cuidado eh, venga, vamos allá, yo creo que, yo creo que sí, que lo podemos ganar, hay que ganar por bastante Y yo, yo me veo clasificada en esta Europa, yo me veo ganando en Europa por una Alemania Y sí, yo creo que la podemos ganar Y si no la ganamos, va a ser una gran decepción para mí, eso lo digo de corazón, me molesta mucho esta musiquita Tu, 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 ole San Petersburgo, ya os enseñé en el primer vídeo la intro de esta Bueno, venga Venga, hay que ganar eh Va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura Uy, uy, buena Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge Venga, la acción continúa de nuevo Bueno, con la zurda Royce, pero bueno, que divertente Muchos chicos, los bielorrusos, están jugando a aguantar eh Están ahí atrás, ya veis ahí que están en defensivo Bueno, están jugando a Marrategui eh, están jugando a Provechategui Ahí está, que buena, que buena, que buena, que buena, que buena Bien, 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 hay que ganar chicos Balón en largo Francia le ganó por dos goles a Bielorrusia Pero yo no necesito ganar por dos goles también Qué paciencia, sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área La gana extendiendo el pie en el último instante Se trastabilla La manda arriba El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro Verne Royce Qué buena jugada Uy chicos Me he estado un poquito callado, creo que he estado concentrado Perdonad que no os haya avisado Bien, 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 bien Ahí está Ahí está, dadle a like si os gusta Espero que os guste Ya empezamos, ya empezamos Cuando hablo, cuando hablo, se lía Venga, venga, venga Tío, hay que ganar, hay que ganar Hay que ganar, hay que ganar No nos vale el empate contra Bielorrusia No nos vale el empate Hay que ganar Buena defensa ahora, eh De espaldas a portería es totalmente inofensivo Venga chicos A ver que se saca de la manga Reus Dios mío Si veis el vídeo anterior Que os he dejado la tarjetaza En todos los partidos mando una al palo Tío, el PES se está pareciendo al FIFA El PES se está haciendo un FIFA O sea Madre mía chicos, madre mía Uy, están jugando, están jugando Marrete Ahí está, para recuperarla Quiere subir el mismo Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal ahí Qué mal ahí, qué mal ahí Juega mal pelotazo Está, está cantadísimo Está cantadísimo Está cantadísimo Ahí va, ahí va Ahí va a Bielorrusia Ahí va Statshevich Joder Ah, bueno, bueno Ya se la ha caído Bueno, bueno, bueno Mega Neuer Mega Neuer Bueno, no, ya Manos no ya Qué grande eres Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Vamos a ta Está tanqueta No entra Buenísimo, buenísimo No tire, que no tire Que no tire, que no tire Se la robamos y nos vamos Muy buena Kroos Muy buena Kroos Qué buen paso de Kroos Rompemos la defensa Bueno, bueno, a ver Tío, que te la gane El defensa de ese día No se puede confiar Me, 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 me Ahí está, ahí está Joder, Reus Hay que espabilarse Hay que espabilarse Buenísima, buenísima Arracada Buenísima sacada Venga, que tenemos que ganar Tío, que somos Alemania Jugamos contra Viro Rusia Que pases, que pases, que pases más malos Hay que ganar de dos Hay que ganar de dos para asegurarse Venga chicos Venga chicos No puede ser esto Hay que ganar Vamos a ir al ataque Escucháis a Maldini Escucháis a Maldini Lo que está diciendo Que ha sido más alto superior Entrará alguna Seguro Y veremos un resultado Que entrará alguna Antes o después Pero tío, necesito que entreguen ahora Venga, muy bien Pero qué dices 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 Me mola la camiseta del árbitro Me mola el uniforme que llevan Lo han recreado muy bien O sea Me mola que lo hayan recreado así los de Konami Y me parece que es muy acertado Vale, vale Ahí está Qué mal chicos Vale Pero estos tíos Pero cómo defienden Tío Defienden mejor que los de Portugal Tío Pero luego es este O sea, tío Que son violorrusia Que son violorrusia De repente parece Y no sé Brasil Tío Y todo es falta Todo es falta Es que defienden fuerte Pero luego son unos debiluchos Tío Que reconoce que es falta Sí, tío Es que no veis cómo defienden Pero vosotros veis cómo defienden Ha cortado el envío Buen robo de balón Y contragolpe Enrican Uy, uy, uy Menos las liadas, eh Menos las liadas Reus No me fastidies, tío El PES quiere que gane Bielorrusia El PES quiere que gane Bielorrusia Me quiero fastidiar Lo estoy sintiendo Va el saque Va el gol Va Quindan Venga Quindan Venga está Está de defensa La tanqueta Marco Reus La defensa debe replegarse La defensa debe replegarse Y un pase bien Venga, chicos Vamos al ataque, chicos Pero por qué la piden Bielorrusia Alá, alá Y con Konami en mi contra Y Marco con Konami en mi contra Pero hay que ganar de dos Quiero marcar otro Para asegurar Para asegurar Casi se puede decir Que para asegurar Tendría que marcar otro La recupera enseguida Va a tener que hacerlo solo Se pasan, eh Se pasan cuando me tiran con la mano, eh Pero claro Es que a quién se la pasaba entonces Es que me la robaron Pero si tiro Es que yo me llámese la historia Con los medios mediocentros No tiro O sea, no tiran Sé que puedo decir Que tiran fatal Entonces me llámese la historia Y no tenía ideas El Kahn Este es malísimo, eh ¡Menudo cerdo! ¡Menudo cerdo! Venga, que la vuelvo a marcar No hay un cerdo aquí No hay un cerdo aquí Va fuera Venga, va Necesito asegurar, eh Necesito asegurar No puede ser que a Bielorrusia Nos remarquemos un Intenta quitársela de encima ¡Menudo pase! A ver qué tal el disparo Hay que cortarla Hay que cortarla Hay que cortarla ¡Ese no, Melón! ¡Ese no, Melón! ¡Mima, Mima, Mima, Mima! ¡Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada! Me parece que la defensa Se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben, ojo, eh Alemania Se está creciendo en el centro del campo No está dejando pasar una, eh Ah, la vi, la vi La vi fuera de juego Pero digo, la voy a arriesgar Sí, sí, sí Pero bueno, bien, bien A ver si podemos ahora marcar una Chicos, sí Lo matamos, eh El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya, cuanto antes ¡Gondogan! ¡Werner! ¡Oh, era el gol que nos daba el pase! Venga, Portugal, por favor Que haya ganado Sí, hemos pasado ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! No lo sé Porque en el pro Se ha quedado muy rara Seguro lo están celebrando Y no hemos pasado Pero yo creo que sí Pero venga, chicos Es que solo hicieron un tiro No me fastidies Bien, 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 bien Muy buena, muy buena, muy buena A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¡Hostia! ¿Ha ganado Francia? ¿Seguro que he pasado yo? He pasado Ah, es que no sé si pasan los dos primeros Igual pasan los dos primeros Y yo he estado sufriendo innecesariamente Primera ronda eliminatoria ¿Y esto qué quiere decir? Es que a mí que me estás contando Vale, pues vamos a jugarlo, chicos Vale, chicos Lo jugamos Eh, uh, 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 Lukaku Uh, Hazard Uh, Hazard Uh, bueno Chismen Venga, dentro del campo Que tienen un jugador Estos, eh Estos, eh Súper contento Pero mira Lo siento por Tyson, eh Pues es que Este, el gang Este juega muy mal Ostras Este está lesionado, tío ¿Por qué siempre se lesionan, tío? Esta gente ¿Por qué no se lesionan? No sé, tío Otro Buah, ¿qué hace ahí Havertz? ¿Qué hace ahí Havertz? ¿Pero qué hace ahí Havertz? Por lo menos me dos a Neck Está más contento, tío Es zurdo Ya me lo quita todo Ya me lo quita todo Tener a un zurdo Tío, no me fastidies Venga, ser dar, tío Te vas a ir Bueno, voy a confiar en Havertz Voy a confiar en Havertz Pero igual Havertz me va mejor por aquí Es zurdo Es que ya me lo descordina Ya Era muy fácil de acordarse, ¿no? Porque dices Bueno, pues Todos, todos, todos diestros Pero no me viene el Havertz este Y me fastidia Bueno, venga, va A ver las camisititas Venga, venga Johan Cruyff Arena Vale, vale Vale Me parece bien Me parece bien Vamos allá, chicos Todos diestros menos Havertz Acordaos, chicos Acordaos Todos diestros menos Havertz Va, primera ronda eliminatoria Aquí se puede acabar la Eurocopa para nosotros Recordadlo, chicos Recordadlo Ahora mismo estoy Que tengo miedo Pero vamos a ganar Vamos a ganar Estos belgas, tío Pero es que tienen un equipo muy físico Tienen al Lupaco ese Al... Y van al ataque, ¿eh? Van al ataque Ya Es que ahora ya juegan mejor Es que ahora ya juegan mejor Ya no hay lugar para el error A partir de ahora Solo sirve la victoria Se respira expectación en el aire Aunque también hemos visto Nervios Juega mejor Ahora de fluir es mejor Estamos así es En uno de los escenarios Más conocidos De los países bajos Y quién sabe si de todo el continente El Johan Cruyff Arena El volumen aumenta por momentos Todo el mundo sabe Lo que está en juego ¿Verdad, Maldini? Pues sí Sabemos bien lo que es jugar un torneo así Y sabemos que hay que cambiar el chip Es la primera ronda eliminatoria Así que supongo que ambos equipos Adoptarán una postura disciplinada Para hacerse al campo rápidamente Espero que la cosa se anime Después de los dos primeros minutos Aunque no solo son los jugadores Los que tienen que tener paciencia También la afición Casi marcamos sin querer Continúa de nuevo Tal vez suene a Topicazo Pero a quién ves Como el jugador clave del encuentro Bueno, mi apuesta es Marco Reus Vaya pedazo de jugador Marco Reus Tiene rapidez Es vertical Porque para un jugador como él La clave es ser vertical Saber cuándo tiene que llegar al ataque Y eso lo hace bien Marco Reus Y por supuesto tiene mucho gol Sí, está claro que el equipo Tiene sus esperanzas depositadas en él Lukaku Buf, ahí va Ahí ha cometido un error infantil Héctor Mejor no puede ir ese pase Muy buena La veo, la veo, la veo Uy, bien, bien Bueno, mejor que la haya tocado Porque si no creo que la iba a parar Sí, al palo Al palo Al palo Al palo ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? En todos los partidos tengo un palo Lo podéis comprobar Está demostrado Pero Dios ¿Pero qué le he hecho yo a Konami? Pero no te lances, Mosier No te lances, tío ¿Qué le he hecho yo a Konami, tío? Uy, la callero ahí ¡Berner! ¡Ostras, Courtois! ¿Pero qué ha hecho Courtois? Ha sido muy realista Ha sido muy realista esa salida Mírala, mírala Mania Ha inaugurado el marcador Sin palabras Estoy sin palabras Qué sangre fría la de este hombre, ¿eh? Cómo ha sido de todos para entrar en el área Y el remate Bueno, es que no he visto nada igual Es que me parece espectacular Yo me juego lo que quieras Aquel hace una y mil veces Hay otra vez cometido el mismo error Me han arrastrado al lateral Y ahora está aquí ¡Tá! Cuando es defensa Claro Y ahora no hay laterales Ahora no hay defensa Bien Oficialmente podemos decir Que ya ha empezado la temporada ¡Ostras! Será saque de banda Es que no tengo miedo a los centros, ¿eh? Con semejante Nacho Mírala, mírala, mírala No, ya nada La iba a pasar allí Con la mano Al defensa Al delantero No era para eso Bueno, venga, va Va, llega justo a tiempo Para realizar el corte Otra vez la misma Bueno, qué asco, qué asco Es que las lío siempre con el lateral, ¿eh? Es matemático ¡Joder! Pero está, tío ¡Qué chupón, qué chupón, qué chupón! La verdad es que las ocasiones claras, claro Y pita el fondo ¡Qué mal, eh! Mal, 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 mal Bueno, un partido muy igualado Durante esta primera mitad No quiero ir a la prórroga Hay menos un penal Vamos a ver Pero también si continúa El mismo planteamiento Empate a uno En un partido muy igualado por el momento Equipos a los vestuarios Y vaya encuentro interesante que estamos viviendo Solo cabe desear más goles En este espectáculo que llega al descanso Con el empate a uno Ya estamos en la segunda mitad Por lo que sabemos No se han realizado cambios en el descanso Tielemans Bertongen Está siendo una jugada demasiado larga quizás Tielemans Ahí va un balón en largo Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Está examinando las opciones Bueno, 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 Lukaku Venga Venga, colega Venga La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Tengo miedo en los córneres Tengo miedo en el córner, eh Ha conseguido Llega la ocasión Tielemans Eso está muy lejos El Havertz este, tío Cuando juegan al 0-4 La foto Pero no sé qué le pasa aquí Que es que no Ni corre Ni nada Es que ni corre Ni... Bueno, ahora bien Ahora bien Havertz Pero pita la falta Vale Parece que sale de esa Werner Golpearon ¡Me mami! ¡A Werner! Me dio liada, eh Y es que es un diestro Pero antes me la metido con la furtana Me dio un pepinazo Y ahora me ha ganado esto Bélgica va a tirar del banquillo Hay cambio ¡Qué buena máquina! Es que qué máquina El de Bélgica ¡Qué buena máquina! ¡Qué máquina! ¡Recupera la ventaja de nuevo! El final, chicos Lo barato te sale Karius Lo barato te sale Karius Yo no sé en qué está pensando el jugador Ni qué se esperaba que fuera a pasar La verdad Su indecisión le ha costado muy caro al equipo Marca el tercero en esta competición Esto es justo lo que estábamos esperando Lukaku ¡Qué buen balón adelante! Va a pitar falta Se lo voy a venir Ah, ¿cómo? ¿Qué hice falta ahí? Ah, pensé que había hecho falta antes Uy, se pone Bélgica Todo el ataque Va, va Hay que pillarnos en la contra ¡Ha cortado el envío! Toni Kroos Balón en largo Esto huele a contraataque Contraataque Bola va Consigue salir Rebata Matamos el partido Es que Dorezca Centro templado Balón para arriba La defensa debe replegarse La manda arriba El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Llegas, llegas Bien Vamos a dormirlo Venga Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro Oye, qué grande el Courtois El partido 87 perdiendo Y si pierden Se quedan sin Europa Y el Nacho perdiendo el tiempo Qué máquina Qué máquina Tienen que darse prisa En subir la pelota Porque el reloj no perdona Algo me dice Que van a marcar Bueno, que alguien va a marcar Y ese alguien voy a ser yo Tío, iba para Havertz Tío, ¿qué has hecho? Tres minutos Añade tres el árbitro Pero qué hacen Pero qué hacen Pero qué hacen Fuera Defiende a la desesperada Pasan a la alternativa La juega en largo Y me la corta esta, chicos Qué grande A ver cómo va esto Ahora nosotros contra Italia Y luego España ha perdido Contra República Checa Yo os dije España no gana Que tiene mal equipo A ver cómo va esto Nosotros contra Italia Y España contra Países Bajos Y nos luego Nosotros contra España Países Bajos Si ganamos No Contra República Checa O Portugal Bueno, me estoy haciendo Bueno, yo creo que puedo ya Vamos a jugar otra más, ¿eh? Son cuartos de final Pues yo lo que tengo pensado Es ahora hacer los cuartos Y luego en otro video Las semis Igual la final también Vale, me gusta esto Me gusta, me gusta Otro lesionado más Pero qué es esto, tío Pero qué es esto, tío Pero qué coña es esta Pero, tío El sardal este que es Diestro Bien, perfecto Vamos allá, chicos Va a ser la última Que jugamos en este video Ya os he dejado Por ahí arriba Las tarjetazas Les hacen más suerte, chicos Les hacen más suerte Porque Italia va a ser un rival duro 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 Aunque en teoría son mis dos visitantes Vamos a ver el fútbol de la arena Todos van al ataque Con carrilero Uy, estos van ahí al ataque Pero los contras van a ser letales Último partido del video Y luego si pasamos Ojalá en otro video En las semifinales Esperemos estar a la altura Una vista impresionante Y capaz de dejarte Con la boca abierta La de este estadio Parece que ambos conjuntos Tienen prisa Por más equipos Entre los cuatro mejores equipos Así es Todo el mundo ve la gran ocasión Ante la que están ¿Cómo iba a ser de otra forma? Es que todos los equipos Que han llegado hasta aquí Tienen un mérito tremendo Han respondido cuando ha hecho falta Y han dado muestras De su gran juego Durante su progreso A lo largo de las fases Se espera un gran partido Para los oficinados neutrales Tragadito de momentos especiales Seguro Ya se ha retomado el juego En el campo ¡Cross! ¡Qué golazo de Cross! ¡Qué golazo de Cross! Míralo Increíble, Carlos Increíble Mira la pared Mira la pared Mira la pared Se va de uno Se va de dos Se va de tres ¡Qué golazo de Cross! Fuera La manda fuera Italia Se ha venido abajo ¡Siguen a abrir el marcador! ¡Chulz! ¡Para acá! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bien, 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 bien Bien centrado Bien centrado Bueno, Martín Bueno, pensaréis que estoy Aún muy chistoso Pero, chicos En verdad estoy Estoy ¡Ostras! Viene siendo nervioso, eh Que es un juego Pero, ostras Me ganó mi reputación ¡Ostras! ¡Donde pone el ojo Pone el balón! Se lo hizo de noche Inmóvil Se lo hizo de noche ¡Nuestra, nuestra, nuestra, nuestra! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Berner! Ah, no pensé que, no sabía que iba a hacer eso Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Parece que la consigna es Abrir el juego a las bandas Gracias, inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo Ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta De que rinde mejor por los flancos Por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores Lógicamente tienen mucho más tiempo Y más libertad de la pelota Con falta mía Bueno, eso dice el árbitro Si no, nos íbamos solitos, eh Es que las contras con esta gente Claro, tío Es que están jugando muy arriba Entre que ya están en ataque Ya han ido con los carrileros Con ensanchar el campo ¡Ostras! Nos vamos en velocidad ¡Toma! ¡Otra! ¡Otra al palo, tío! Es que no hay una que no vaya al palo Es que qué raro A mí que me digan Que el FIFA tiene mejores gráficos Que esto Es que me parece una burla La inteligencia ¿Habéis visto cómo ha tocado el palo? ¿Cómo ha dado el balón en la red? ¿Cómo se ha movido la red? ¡Qué natural! ¿Cómo se ha tirado el portero? ¡Mirad la afición! ¡Mirad la afición! ¡Pero venga! Pero si en el balón Si en el FIFA Cuando tiras a puerta Bueno, cuando tiras Y el balón no va a puerta ¿Desaparece el balón? Si desaparece, tío O levita O levita el balón ¡No me fastidies, tío! ¡Esa es calidad! Es muy diferente Con un equipo que lleva Una cómoda ventaja Vaya Con lo que podía haber cambiado la cosa Llega justo a tiempo Para realizar el corte No, no, no Es muy enresado hacer eso Cuando te superan el número Pero si no queda otra Es la mejor decisión Que me digan que el FIFA Tiene mejores gráficos A ver El FIFA tiene mejor puesta en escena El FIFA tiene mejor puesta en escena Mejor ambientación Mejor sonido en el estadio Pero gráficos Es que me lo han dejado Pero chicos, el nivel está en estrella Me refiero, voy ganando 3-0 Pero el nivel está en estrella Y con Francia quedamos los dos No penséis que es por el nivel En estrella, yo creo que es el nivel que tengo En la Liga Master Lo he chequeado Lo he ido y he chequeado Entre que grababa los vídeos Cuando acabé el primer vídeo Lo chequeé Y está en estrella Y en estrella ascendí el primer año Pero tío, porque tenía un equipazo Os dejo por aquí el carjetazo de la Liga Master Que voy a seguir esta serie Pues probablemente en los próximos días voy a seguir con esta serie Es lo que es lo que os quiero decir Pues que no creo que sea por el nivel Es un buen ataque Pero por el nivel de dificultad no es Porque en la Liga Master ascendí justamente Pero cuando tenía un equipazo Y aquí pues hombre, a ver, aquí soy al mar A ver si me entendéis Ya sé que no es el máximo nivel A ver, está bien El tercer gol fue mala colocación del portero Porque si os dais cuenta el portero está muy galán Vale, vale, fuera, fuera, fuera Bueno, bien, bien, bien Como acaba este partido Se acaba el vídeo Y no es por nada Pero creo que vamos a pasar de ronda Porque vamos 0-3 Y ya os dejo el vídeo de las semifinales Y ojalá el de la final Ojalá el de la final Se viene a jugar a las contras O sea, por mi parte, claro Por el lado de Italia Vale, vale, vale ¡Caam! ¡Uh! Nuevo pelotazo El centro de Kroos Otro pase Bueno, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal resuelto Qué mal resuelto Venga, venga, falta, falta Me parece bien Vale Eh, troleando a Italia Troleando a Italia Troleando a Italia Oh, ahí da ese pase, tío Hace eso y ahí da ese pase Y la lanza en largo No dudó en interceptar Balón para arriba ¡Kimmich! ¡Manda un pase en largo! ¡Uh! Un nuevo pelotazo Nos vamos los dos al suelo Y gana Jorginho ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Retrasan el balón Y vuelven a empezar Italia a minuto 70 está acabada, eh A ver, los partidos duran 90 minutos Pero Italia está, está ahora mismo Lo que dices tú ¡Ostras! ¡Ostras! Está dolida, eh Es que me dejan muchos espacios Yo como soy tonto no marco más Por compasión, tío Y vamos dos pa' un Y ha estado a un paso de conseguir llevarla A buen puerto Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Y el balón llega hasta él ¡Prueba el disparo! ¡Uy! Va, va, va Ahí era complicado, eh ¡Alejado! Esta jugada Pues esta jugada Yo creo que es un buen contragolpe Perfecto contragolpe Yo creo que merecía algo más Mal, 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 mal El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Balón largo del portero Quiere jugarla rápido hacia adelante ¿Qué intentará Alemania? Puede buscar el... ¡Qué acuerda! Ha vuelto a marcar Parece que no se conforman con la ventaja Solo necesitan unos segundos por partido Para hacerte un 7 Alcanza ya los 5 goles en esta competición No hay discusión sobre quién lleva el control del partido La centra Y consigue recuperarla El guardameta la manda lejos Optan por retrasar esa pelota Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas No se iba a mover de ahí Y pita el final Bueno, ahí vamos a 0-4 Se acabó El árbitro pita el final Estoy contento Nos vamos a semifinales Nos vamos a semis Vamos a ver cómo es que hemos quedado Y bueno Vamos a ver Vamos a jugar contra Vamos a jugar contra Contra lo que viene siendo Portugal Y si ganamos a Portugal Nos podemos enfrentar Contra lo que viene siendo Croacia O lo que viene siendo Turquía Lo que viene siendo Turquía Turquía la ha ganado Inglaterra 4-1 Ostras Ostras Es un hijería, eh Bueno Pues perfecto Vamos allá chicos Lo que os voy a decir Bien lo veis ahí Estamos en semis Nos faltan en las semis La final Y lo que os quiero decir es esto Que Que Vamos a ganar Yo creo Pero con vuestra ayuda Porque os necesito Yo os necesito Alemania Os necesita Si os ha gustado Dadle like Y si os ha gustado muchísimo Y queréis más contenido Como este Suscribiros Chao Y a FUTOITZLAND Y si os ha gustado